Te voy a extrañar Aunque pasen muchos días Aunque pasen muchos años Este vacío tan grande Nadie lo podrá llenar Te voy a extrañar Aunque lo intente no te olvido Tan solo queda el vacío Queda el silencio Y esta canción Ya no hay nada que hablar Tan solo recordar Tantos buenos momentos Cada recuerdo No se podrá borrar Ya no hay nada que hablar Ya no hay nada que hablar Tan solo recordar Cada beso, cada abrazo, cada sueño, cada paso Que ya no regresará Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Aunque lo intente no te olvido Solo queda el vacío Queda el silencio Y esta canción Tu tiempo llegó Yo no soporto el dolor Como borrar Como borrar De mi mente Aquellos recuerdos De cada canción Ya no hay nada que hablar Ya no hay nada que hablar Tantos bellos momentos Tantos bellos momentos Cada recuerdo No se podrá borrar Tantos bellos momentos Ya no hay nada que hablar Tan solo recordar Tan solo recordar Cada beso, cada abrazo, cada sueño, cada paso Que ya no regresará Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Ya no hay nada que hablar Tan solo recordar Cada beso, cada abrazo, cada sueño, cada paso Que ya no regresará El silencio llegó El vacío existió Solo queda recordar Muchos momentos de ayer Que no volverán Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar